Queridos amigos y hermanos, feliz Navidad, que podamos vivir una Navidad con Jesús. Nos llena de alegría el sentido profundo de esta fiesta, más allá de las dificultades o problemas que podamos haber vivido. Todos en este año habremos tenido un año lleno de realizaciones, de alegrías, o quizás también un año con algún dolor grande, de esos que nos mueven el piso. Para todos Jesús nace y nada puede empañar la alegría del amor de Dios que se hace hombre solo para salvarnos. Al mismo tiempo, esta realidad nos puede hacer enfocar nuestra mirada como uruguayos en aquellos niños que nacen. Uno de cada cinco niños nacen en el Uruguay bajo el nivel de la pobreza. Esto no nos puede dejar indiferentes. No podemos vivir en una sociedad fragmentada. Tenemos que buscar acuerdos, procurar lo mejor para estos chicos, a través de la educación, a través de que todos los uruguayos pongamos en el centro a los chiquilines. Es Jesús que nace en cada niño pobre, que lo podamos atender con el corazón abierto. Para todos, en las circunstancias en que se encuentren, ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!